Hoy todo el mundo estaba pendiente de él, después del partido Reulín que hizo en Almería. No sé si consideras que hoy se ha visto al Chouameni que se puede ver, que da mucho margen de mejora y que se ha parecido bastante al Casemiro. Difícil de igualarle, pero al Casemiro que hemos visto muchas veces, ¿no? Yo creo que, como hemos dicho, Chouameni tiene calidad distinta a la Casemiro. Hoy ha jugado muy bien, es lo que ha mostrado, lo que habitualmente muestra en el entrenamiento. Ha jugado con personalidad, muy bien, sin balón, ha defendido muy bien. Ha disfrutado del buen partido del equipo. Se ha encontrado cómodo porque el equipo ha jugado muy bien, sobre todo en el medio, como Vinga Modric y él, han hecho un trabajo muy bueno con la ayuda de Valverde, que siempre es importante en el aspecto defensivo. ¿Qué tal, mister? Buenas noches. Buenas noches. En directo en Carrusel Deportivo de la Cadena SER. Quiero preguntarle por Luka Modric. Le preguntaba muchas veces, pero hoy se ha llevado una vación de Balaidos, ha hecho el gol que creo que ha marcado el partido con el 1-1, ese golazo. ¿Qué le da usted a Luka Modric? Es inmortal, es inmortal. Luka siempre es listo, siempre es preparado, juega siempre muy bien. Es verdad, el gol que ha marcado ha cambiado el partido. Hasta ahí, hasta el gol, el partido ha sido igualado, competido. El Celta ha empujado mucho en la primera parte, presionaban bien. Hemos tenido dificultad en la posición. La segunda parte han bajado la intensidad. Nosotros hemos manejado bien la salida y las transiciones han sido espectaculares. Hola, míster. Buenas noches. Miguel Ángel Díaz, director del Tiempo de Juego de Cope. Quería preguntarle por Valverde, que está siendo titular en todos los partidos y ya parece que ha sentado en ese tridente ofensivo. ¿Le convence ahí el 1-1? ¿Va a tener continuidad? ¿O lo normal es que acaba jugando en el centro de Luka? Yo creo que él entiende muy bien que no es un extremo, que juega, maneja bien la posición, se encuentra cómodo. Sigo pensando que es un medio centro muy bueno, en un medio con tres mediocampistas. Es verdad que en esta posición nos ayuda mucho. El aspecto defensivo es mucho más sólido con él, pero ahora vuelve Rodrigo y Rodrigo también tiene mucha calidad y nos puede ayudar. Jugará de manera distinta, también el equipo jugará un poco de manera distinta con Rodrigo. Pero Federico no tiene problema jugar ahí. Está empezando a marcar. Esto es importante. ¿Qué tal, Carlos? El galájito de Radio Marca. Tras la salida de Casemiro y viendo el partido y las prestaciones de Chuanani y Camavinga, no sé si como dijo en su día Vicente del Bosque, se puede hablar de transición dulce. Claro, sí. Tenemos que pensar en una transición que puede ser dulce, un poco más contundente. No pasa nada, yo creo que los veteranos lo entienden muy bien porque los jóvenes han mostrado, no solamente también en la temporada pasada, que merecen de tener sitio. Entonces, es importante para manejar bien el vestuario, la comprensión de los veteranos y la paciencia de los jóvenes. ¿Qué tal, Míster? Buenas noches. Carlos Jiménez para Radio Nacional de España. Benzema ha querido tener el detalle con su compañero, Hazard, que tirara el penalti. ¿Cómo lo valora y qué le parece que haya salido mal? No, lo valoro como un muy buen gesto de Karim, con Eden, que ha jugado poco, pero yo creo que ha mostrado algo que está volviendo, ha encarado bien dos o tres veces, ha sido intenso, entonces creo que no importa si ha fallado habitualmente, los penaltis lo tiran muy bien, lo importante es que Eden muestra que está volviendo. ¿Qué tal, Carlos? Martín, de Oquidiario. Sobre todo en la segunda parte, hablaba de las transiciones. ¿Tú tienes la sensación de que este equipo, cuando puede correr, cuando puede mostrar su físico, va a ser muy difícil que pueda perder puntos en esta Liga? Yo creo que cuando el partido se abre con estos jugadores, con la energía que tienen, es muy complicado. O sea, es un partido de ida y de vuelta, yo creo que nosotros nos encontramos bien, porque tenemos mucha energía y mucha velocidad. Muchas gracias.